¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 2 del manga de Boruto, Tu Blue Vortex. Así es, sin duda alguna, este manga se está poniendo extremadamente interesante y finalmente tenemos la continuación, donde veremos los resultados de la invasión total de Kode, además de una increíble demostración del poder actual de Boruto. El cual menciona que puede acabar con Kode muy fácilmente, pero bueno, ya veremos si realmente Boruto es tan poderoso como dice. Sin duda alguna, este capítulo es completamente épico. Pero ya estaremos comentando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 2 de Boruto, Tu Blue Vortex, está titulado Árbol. Más que nada por una habilidad que se nos va a revelar por parte de los Freezers, estas criaturas creadas a partir del 10 colas. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando con el episodio, de primera instancia, tenemos una portada desarada donde se nos dice lo que hay dentro de las memorias, es sin terminar la frase. De esta manera, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos dice la sorpresiva invasión como parte de una venganza de los remanentes de Kara. Kode causa el caos en Konoha y él aparece de repente, obviamente refiriéndose al mismísimo Boruto, que ha llegado para intentar detener esta invasión. De esta manera, precisamente, comenzamos el episodio con Boruto y Kode frente a frente, a lo que Kode dice, te había estado buscando, Boruto. No me esperaba que aparecieras tan fácilmente. Si ese era el caso, tuve que haber atacado Konoha desde antes. De esta manera, Boruto responde de una manera sorprendente, diciéndole, desaparece a todos esos monstruos de aquí, hasta el último de ellos mientras puedas. Si tú haces esto, yo te perdonaré la vida. Dejando sorprendido tanto a Kode como a Sarada, a lo que Kode responde, espera un segundo, ¿qué estás diciendo? Hace dos años, tú simplemente escapaste sin hacer nada, y me estás diciendo que vas a perdonarme la vida, a lo que Boruto le dice, justo lo que escuchaste. Si lo entiendes, hazlo ya, o esta vez no solo perderás tu ojo izquierdo. A lo que Kode responde, estoy sorprendido de que vengas aquí fanfarroneando, yo no puedo contener mi sonrisa. Pero bueno, un aspecto muy importante es que se nos confirma, que Boruto fue el que le arrebató el ojo izquierdo a Kode en una batalla anterior que vimos fuera de cámaras. Ya que justamente este detalle llamó bastante la atención al respecto. Aunque una de las teorías que más me llamó la atención es que muchos mencionan que probablemente Sasuke pudo haber muerto en esa batalla con Kode que no vimos. La verdad es que eso sería tremendamente cruel, pero sin duda alguna sería espectacular, sobre todo para tener como resultado al Boruto que vemos actualmente. De cualquier manera, si esto fuera cierto y Sasuke pereció en aquella batalla, me encantaría que viéramos ese flashback. Ya que sería algo extraño que no se nos muestre la muerte de Sasuke. De cualquier manera, el hecho de que Boruto actualmente vista como Sasuke y además también porte una espada, la verdad es que aumenta las probabilidades de esta teoría. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede en próximos episodios y si es que Sasuke también llega a ayudar a Konoha o realmente ha muerto, lo cual sería terrible. De esta manera, regresando al capítulo, Sarada está completamente sorprendida con Boruto. A lo que este le dice, hay muchas personas allá afuera que no van a lograrlo. Por favor encárgate de eso y déjame esto a mí. A lo que Sarada le pregunta si realmente va a estar bien, pero Boruto le responde, hablaremos después, pero primero mantente con vida. Pero bueno, ahora cambiamos de escenario para observar lo que está ocurriendo en Konoha. Ya que como recordaremos, el lino Shikachos se encontraba con Himawari. Y estos tuvieron que enfrentarse juntos a la invasión. De esta manera observamos en primera instancia como Shikadai utiliza su jutsu de sombras para paralizar a tres freezers al mismo tiempo. A lo que Shou Shou aprovecha la oportunidad para golpear a uno de ellos directamente. Mientras que Inojín y Himawaris simplemente observan las cosas desde la lejanía con una ave creada por Inojín. De esta manera Shou Shou dice que estas criaturas son muchas, pero que realmente no son fuertes. Y en ese momento por estar de habladora, observamos como aparece un freezer gracias a las marcas de garra con lo cual estos pueden teletransportarse sorprendiendo por la espalda totalmente a Shou Shou. Mientras que Shikadai solo puede observar. Pero rápidamente Inojín interviene para salvar a Shou Shou de este ataque. Un detalle bastante importante es que observamos como estas criaturas intentan atacar con la boca, es decir con una mordida, al más puro estilo de los zombies. Pero bueno regresando con la situación Inojín le dice a Shou Shou que no baje la guardia, a lo que Shou Shou simplemente agradece. De esta manera a pesar de que el freezer parecía capturado, observamos como utiliza su cola para cortar una de las alas del ave de Inojín. Por lo que hace que finalmente tanto Inojín como Himawari caigan desde el cielo. A lo que el freezer intenta atacar a Himawari directamente. Pero en este momento vemos la increíble aparición por parte de Kawaki. El cual dice fuera de mi camino chicos. A lo que observamos como Himawari es salvada por Inojín diciéndole a Kawaki hermano mayor. De esta manera Kawaki demuestra su habilidad golpeando fácilmente a este freezer pero sin dejarlo fuera de combate. Algo que es bastante sorprendente ya que como vimos anteriormente estas criaturas estaban cayendo muy fácilmente. Pero en este momento se nos revela algo impresionante. Y es que al parecer esta criatura tiene un Rinnegan. Lo cual es totalmente increíble. Y nos demuestra que su poder sin duda alguna no es tan simple como Shou Shou mencionó. De esta manera finalmente Kawaki protege a los chicos. A lo que Himawari agradece a su hermano. Pero Kawaki le dice deja de llamarme así. Cuantas veces te lo he dicho. Y esto es bastante curioso ya que parece ser que Kawaki siente algo de culpa. Ya que él está consciente de que no es hermano de Himawari. Pero por otro lado Himawari a pesar de que sepa que algo le pasa a Boruto. Ella en sus recuerdos sabe que Kawaki es su verdadero hermano. Y de hecho es la única familia que le queda. Ya que como sabemos perdió a sus padres. Sin duda alguna esta relación es bastante interesante. Y de cualquier forma incluso antes del cambio de recuerdos. Hay que recordar que Kawaki y Himawari tenían una relación especial. Por lo que también esto es lo que le debe doler a Kawaki. El hecho de haberle cambiado los recuerdos a alguien que quería demasiado. Y que genuinamente lo apreciaba sin necesidad de hacer el cambio. Pero bueno de cualquier manera regresando con la situación. Observamos que Shikadai dice que este Freezer es completamente diferente a los otros. Ya que podría llamarse superior. Obviamente porque tiene el mismísimo Rinnegan. De esta manera observamos como se mueve una vez más. Utilizando las marcas de garra de las otras criaturas. Para transportarse a las espaldas de Kawaki. La verdad es que sin duda alguna esta habilidad me recuerda mucho a Minato. Ya que sabemos que donde estaba la marca. Él podía teletransportarse. Y de igual manera estas criaturas pueden hacerlo. Por lo que si utilizan correctamente esta habilidad. Son extremadamente peligrosos. Al grado de que en este momento. Kawaki es completamente sorprendido. E impactado por la criatura. Poniéndolo directamente contra el suelo. Y diciendo las palabras Kawaki o Tsuzuki. Sorprendiéndonos completamente. Por lo que acaba de ocurrir. Ya que esta criatura ha hablado. Y obviamente como sabemos. Su objetivo principal son los Tsuzuki. Por lo que es por eso que está bastante interesado en Kawaki. De esta manera observamos que antes de que la criatura pueda hacer algo. Shikadai interviene para paralizarla. Si no de alguna Shikadai demuestra que tiene habilidades bastante importantes. Diciéndole a Kawaki que huya rápidamente. Ya que no lo va a poder contener por mucho tiempo. De esta manera aprovechando la oportunidad. Finalmente Kawaki utiliza su karma para exterminar completamente esta criatura. Diciendo o Tsuzuki. Me molesta que las personas me llamen así. Revelando un ataque extremadamente poderoso. Aunque a final de cuentas. No estoy muy seguro de que esta criatura haya caído. Además de que observamos como aparecen más freezers. Y de ellos se siguen teletransportando uno tras otro sin detenerse. De esta manera Shikadai dice. Esto no tiene fin. Maldición. ¿Cuántos de ellos hay? A lo que Kawaki épicamente responde. Eso no importa. Yo destruiré hasta el último de ellos. Y bueno de esta manera finalmente regresamos. Una vez más con Boruto y Kode. Donde al parecer una situación similar le está ocurriendo a Boruto. Es decir. Está siendo rodeado por estas criaturas. Aunque algo que me encanta es como vemos la serenidad con la que actúa Boruto actualmente. Simplemente observando la situación. Hasta que finalmente uno de los freezers se decide atacar directamente a Boruto. Pero este con un simple movimiento de su espada. Es capaz de rebanar a su adversario. La verdad es que el movimiento de Boruto es simplemente espectacular. Ya que ni siquiera alcanzamos a ver como desenvaina su katana. Este simplemente hace un movimiento. Y su adversario ya ha sido completamente aniquilado. Demostrándonos que tiene una maestría realmente impresionante con la espada. Por lo que el freezer ha sido partido por la mitad. Y al parecer ni siquiera ha notado el corte. De esta manera una vez que el primer freezer cayó. Ahora si el resto se dirigen hacia Boruto. Pero este se sigue manteniendo con extrema tranquilidad. Simplemente esperando el ataque de las criaturas. Y en este momento ahora si vemos como Boruto es completamente rodeado por estas. Pero lanza un ataque giratorio contra ellas. Y en este punto si podemos ver la katana. La verdad es que esta escena es completamente espectacular. Y sobre todo con la capa de Boruto que le queda increíble. De esta manera después de un par de movimientos por parte de Boruto. Finalmente vemos el resultado. Y básicamente todos los freezers se caen alrededor de él. Ya que han sido rebanados por su espada. Sin duda alguna mostrándonos un escenario completamente épico. De esta manera Kode queda muy sorprendido. Diciendo al parecer no simplemente estabas panfarroneando. A lo que Boruto responde si tú sigues con esto. No va a quedar ni uno solo de ellos. Pero Kode le dice que no se emocione simplemente porque mató a unos pocos. Ya que todavía hay muchísimos más de ellos. Además de mencionar que para él estas criaturas simplemente son herramientas. De esta manera Boruto dice algo que va a ser muy importante para el futuro. Diciéndole a Kode. Tú todavía no entiendes el verdadero horror de los 10 colas. A lo que Kode simplemente le pregunta. ¿De qué demonios está hablando? Pero antes de obtener la respuesta cambiamos de escenario para ver a Sarada. La cual como recordaremos fue encargada de proteger a los aldeanos de Konoha de la invasión. Observando como esta está derribando a la mayor cantidad de criaturas que puede. Utilizando de esta manera técnicas Uchiha memorables. De primera instancia el Jutsu de bola de fuego. La verdad es que siempre me encantó cuando Sasuke lo usaba. Así que ver a Sarada utilizarlo sin duda alguna es espectacular. Pero esto no es todo ya que posteriormente utiliza el mismísimo Chidori. Ya habíamos visto a Sarada anteriormente utilizarlo. Pero parece ser que en este momento lo tiene completamente dominado. Observando como gracias a la velocidad de ataque del Chidori. Es capaz de derribar a varios adversarios al mismo tiempo. A lo que observamos como unos compañeros ninjas. Se quedan bastante sorprendidos por las habilidades de Sarada. Preguntándose si ella realmente solo es un Genin. A lo que Sarada responde. ¿Acaso importa qué es lo que soy? ¿Un Genin o un Junin? Pero mientras Sarada está diciendo su frase épica. Observamos la aparición de una de estas criaturas. Y es que sin duda algo que es muy importante del estilo de pelea de estos. Es que tratan de buscar siempre los puntos ciegos. Ya que gracias a su habilidad de teletransportación. Estos pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin duda alguna son criaturas realmente peligrosas. Pero bueno debido a este descuido de Sarada. Observamos como uno de los ninjas se atraviesa para salvarla. Recibiendo directamente la mordida de esta criatura. De esta manera se nos dice que el tipo que se sacrificó por Sarada. Se llama Soeji. Pero honestamente no tengo mucha idea de quién es. Y de cualquier manera no creo que sea muy importante. Porque ya tuvimos una F por este tipo. Ya que justamente después de recibir la mordida del Freezer. Observamos como este comienza a transformarse en árbol. Y cubrir al ninja. En una escena que es realmente brutal. A lo que Sarada dice. Esto es un árbol. Y al observar a su alrededor se da cuenta. De que lo mismo está ocurriendo con otras personas. Es decir cuando estas son capturadas por una de las criaturas. Simplemente comienzan a transformarse en un árbol. A lo que Sarada se pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Regresando ahora si con la conversación de Kode y Boruto. A lo que Kode comienza a decir. Yo sé acerca de los 10 colas. Por supuesto que lo sé. Ellos comen otsuzukis. Esa es la verdad. Pero mientras tanto atacan a quien seas. Simplemente por instinto. Hasta que finalmente se encuentren uno tzuzuki. Básicamente al parecer esto es lo que ocurrió con Kawaki. Debido a que como vimos. Estaban atacando indeterminadamente a cualquiera. Pero en el momento en el que detectaron a Kawaki. La gran mayoría de ellos. Se dirigió a atacarlo a él. Incluso aquel Freezer superior que vimos. Con el Rinnegan probablemente se activó. Debido a que tenía a Kawaki enfrente. Su más grande objetivo tzuzuki. Y algo similar puede ocurrir ahora con Boruto. Ya que observamos como fue rodeado muy rápidamente por las criaturas. Pero también creo que probablemente. En un futuro podrían aparecer. Estas criaturas superiores con Rinnegan para atacarlo. Sin duda alguna la situación es realmente peligrosa. De esta manera Boruto le dice a Kode. Que normalmente lo que dice sería la verdad. Pero en esta ocasión las cosas han cambiado. Debido a la transformación que él agregó. Es decir las marcas de garra. Y haber creado las criaturas a partir del 10 colas. De esta manera Boruto menciona. Que aún están a tiempo. Y que Kode tiene la capacidad actualmente. De aniquilarlos a todos. Diciendo que de otra forma. Él será capaz de presenciar. El peor futuro que puedan imaginar. A lo que Kode bastante serio pregunta. ¿Cuál es su punto? Ya que él estaba consciente desde el principio. Que el 10 colas come de Suzuki. Y a partir de eso. Echa sus raíces en el planeta. Para convertirse en el árbol divino. Por lo que cuando eso ocurra. El planeta perecerá. Y si ese es el peor futuro posible. A final de cuentas. Siempre fue su objetivo. Por lo que a Kode no le importa. Lo que pueda ocurrir. De esta manera. Boruto le dice a Kode bastante serio. Solo lo diré una vez. Kode te dejaré vivir. Y a cambio tú tendrás que llevarme. Al lugar donde se encuentra oculto. El cuerpo real del 10 colas. De esta manera Kode responde. Tu estupidez no tiene límites Boruto. Tú has perdido la cabeza. A lo que Boruto responde. De una manera extremadamente sorprendente. Ya que le dice a Kode. Realmente asesinarte. Es bastante fácil. Por lo que en lugar de desperdiciar tu vida. ¿Por qué no haces algo bueno por el mundo? De esta manera Kode se molesta. Diciendo que eso es una simple tontería. Y que Boruto será el que va a morir. De esta manera Boruto bastante serio. Dicen. No hay salvación para este idiota. Observando como empieza a preparar un ataque. Con su mano derecha. A lo que Kode rápidamente se percata. De que ese ataque es el Rasengan. Diciendo. Este idiota. Él no se da cuenta que yo sea cerca de esto. Para terminar finalmente. Con una viñeta espectacular. De Boruto caminando hacia Kode. Diciendo. Rasengan Usuhito. Así es. Una nueva variable del Rasengan. Pero al parecer modificada por Boruto. Y claramente debería ser mucho más poderosa. La verdad es que todavía de acuerdo a la traducción. No queda muy claro. Cuál será la cualidad que se le agregó al Rasengan. Ya que básicamente. Usuhito hace referencia al Hiro. Cosa que el Rasengan ya de por si tenía. Y también se le llama Rasengan Vortex. Pero de cualquier forma. Esto haría referencia a un vórtice. Por lo que todavía no tengo mucha idea. De que se referirá con esto. Será que se agregó más potencia de Hiro al Rasengan. Honestamente no estoy completamente seguro. Pero al parecer Boruto tiene la idea. De que con este ataque. Puede acabar con Kode muy fácilmente. La verdad es que me muero de ganas. De ver el próximo capítulo. Y darme cuenta. Si realmente las palabras de Boruto eran ciertas. Es decir que actualmente se encuentra en un nivel superior. Y puede acabar con su adversario muy fácilmente. Aunque como sabemos. El verdadero temor de Boruto es el 10 colas. El cual probablemente si podría ser una amenaza. Para él y para el mundo. Sin duda alguna. La situación que nos ha plasmado en este capítulo. De el peor futuro que se puede imaginar. Es realmente impresionante. Pero bueno. Ya veremos que es lo que ocurre en el próximo capítulo. Y si el nuevo power up de Boruto. Realmente es lo que dice. Aunque después de la demostración. Que hizo con la katana. Sin duda alguna. Boruto se encuentra en otro nivel. Y vamos a ver de lo que es capaz. Pero bueno. Ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Félix Dante. Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe M.C. Montero. Jaciel GL. Smith Llanos. FAAWL. Z Kevin. Eliel Fernández. Selenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Sequera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. X Ignis. Luz Ule Petit. Menma Uzumaki. 360 Games. Jack ACR. Noctis. Mystery 007. Dennis Irigón. José Morillos Mesa. Lander. Edwin Osorio. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vesperal Bok. Lupin MX. Sion. Jarabe. Cruz Rafael. El. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Agnai. Roni Aparicio. Riku Shija. Shekase de los hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. The Loco Steve. Orlando. Soka Skinny. Roberto Carlos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Cabo Yat 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rime 505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.